Y quien me cuida no verme viejo de los corridones que traemos totalmente en vivo Marquele compa tolo Y que sea el requinto compa joven Y que sea el requinto compa joven Me vale belga, me importa el dinero Otro malandro clandestino está al lugar, pidan lo que quieran Vamos a destrampar una electro música del infierno Que suene mi funeral lo que quiero Quien me cuida no duerme, ni el legua ni los leves Las tres las sirven de distracción La moda a mi me gusta, saco la paca y se asustan Las mujeres que me usan Pero de malas disfruto yo Pero de malas disfruto yo Y su compa el padrino Toys, ahí estamos al tiro viejón El puero rancho humilde viejo Y su compa Oscar May Me puse los collares, hay que santa protección El padrino Leo ya me consultó Me dijo mi hijo tú cómete al mundo Que la vida se va en un segundo Me pego un pase arriba del canal San Sanfelo, playas, para luego ir a dos Porque exuberante truenen las bocinas Luego, luego se ponen locas las niñas Quien me cuida no duerme, ni el legua ni los leves Las fresas sirven de distracción La moda a mi me gusta, saco la paca y se asustan Las mujeres a mi me gusta, pero de malas disfruto yo Pero de malas disfruto yo